Lo que hemos visto y descubierto en ciertas manifestaciones que ya se producieron en distintas ciudades en España, producieron y producieron en distintas ciudades en España, especialmente aquí en Madrid, fue un enaltecimiento sobre, ustedes lo conocen perfectamente porque han visto las imágenes, que nos permite lógicamente tomar medidas desde el gobierno, entre otras cosas porque están vulnerando una ley organizada.